Quería dar las gracias a Aileen, una persona que lee y se interesa por nuestro trabajo y que hace un ratito me envió un correo electrónico preguntándome por un manual o un documento, un libro electrónico que ella creía que yo había escrito y que se llama La verdad es. Y efectivamente en 2018 escribí este libro electrónico y por lo que sea lo había retirado de la página. Estaba en modo privado, en uno de esos haris que a lo mejor me puede dar y de pronto pues quito una cosa. Entonces estaba escribiendo otro manual y me detuve para leer un poco esto que escribí en el año 2018 porque apenas si lo recordaba y la verdad es que me he quedado impactada, primero de la belleza del texto, una belleza que no atribuyo a mi talento literario, que no creo que tenga, es más bien simplemente una capacidad de comunicar, pero nunca me he sentido una literata en absoluto. Me conformo con que me podáis entender y que lo que escribo quede claro. De alguna manera ese es un defecto profesional de una periodista y yo he sido periodista, por lo menos durante 15 años, en mi primera parte de esta vida. Profesión a la que por cierto renuncié en el año 2000 porque sentí que esa profesión, al menos tal y como se estaba desarrollando en mi país, no me estaba llevando ni estaba llevando a nadie a la verdad, a la verdad con V mayúscula. Este manual, este documento que no es radioestésico pero sí es un texto espiritual, trata sobre la verdad de alguna manera suprema, esa verdad con mayúsculas, esa verdad que es. El título La verdad es, aunque no lo mencioné en este documento, surgió porque en una ocasión vi un vídeo en internet de un telediario en Francia en el que estaban haciendo una entrevista a una persona que era espiritual y los entrevistadores estaban atacando a esta persona espiritual y el entrevistado estaba súper centrado en su paz, sereno y seguía explicando sin tampoco defenderse, explicando su posición y en un momento dado se produjo un silencio y de pronto floreció la verdad, esa verdad con V mayúscula que dejó callado al entrevistador y dejó en su sitio al entrevistado. Es como que hizo presencia la verdad suprema aun cuando estos periodistas estaban intentando introducir la vibración de la mentira y hacer que esta persona espiritual cayera en desgracia, por así decirlo, ante la presión de las preguntas. Y me di cuenta como ante todo en la vida la verdad es y la verdad hace acto de presencia y aquellas personas que son especialmente sensibles pueden sentir esa verdad. En este documento, que es breve, creo que tiene 41 páginas, estoy describiendo una serie de experiencias que yo tuve a raíz de unas regresiones hipnóticas que hice cuando yo tenía 50 años y me quise hacer un regalo y la verdad es que ese regalo más que un placer de cumpleaños fue bastante sórdido porque las cosas que descubrí o las que afloraron ya sea real o sea imaginario porque bueno, podemos pensar que las regresiones hipnóticas lo mismo no son absolutamente reales pero a mí personalmente me da igual si es real o no porque ese simbolismo sí que está reflejando un movimiento interno dentro de mi psique o de la psique de la persona y eso sí que es lo real. Entonces la información que afloró a través de estos tres momentos de una misma regresión y lo que surgió después con la presencia de Yeshua que vino a darme una lección, por así decirlo a compartir conmigo una experiencia de lo que es la verdad fueron potentísimas y lo rescato y lo vuelvo a poner en la página web porque a disposición de vosotros porque creo que es muy bello y porque creo que contiene una enorme verdad que si podemos ponerlo en práctica y recordarlo y vivir acompañados de esta verdad nos va a ayudar muchísimo. Espero que os inspire y tenéis el enlace bajo este vídeo. Gracias, chao.